Hola que tal, bienvenidos a DerteTV y ahora si por fin se resuelve la duda del Redmi Note 9 así es ha sido olvidado y se canceló MIUI 14 para este dispositivo también para Redmi 9 y Poco M2 estamos aquí con los amigos de Xiaomi y vamos a ver un poquito la nota vamos a recordar en qué versiones de software se quedaron y pues más que nada si tienes estos dispositivos de una vez te lo más recomendable es que si tienes información digamos sensible manejas aplicaciones de banco cosas de ese estilo yo te recomendaría en verdad que ya es hora de cambiar de móvil si no usas tu equipo para eso y solo no sé estás en tus redes sociales un poquito de juegos pues estos equipos todavía te pueden seguir funcionando unos años más dado que si bien se van a quedar ya sin parches de seguridad y sin versiones de Android también sin versiones de MIUI pues vas a poder seguir utilizando el equipo porque Android es compatible durante muchos años todavía con las diferentes aplicaciones también siempre tienes la posibilidad de instalar una custom ROM que le dé otra vez parches de seguridad a tu dispositivo entonces no todo está perdido pero toma eso en cuenta ahora en cuanto a los dispositivos pues el Redmi Note 9 ya no va a salir de esa lista de final de soporte de la lista EOL o EOS End of Support final de soporte su última versión fue 23.7.13 y desde ahí ya no recibió actualizaciones internas a qué se refiere esto pues aquí ya no recibió ninguna actualización del lado de los desarrolladores por el número de compilación vemos que fue el 13 de julio la última vez que recibió actualización interna recuerda esto no llegó de manera estable a ningún lugar así que pues ni modo hasta ahí quedó el dispositivo ya no va a recibir la actualización de MIUI 14 junto con este está el Redmi 9 que también fue muy popular de hecho lo tuvimos en el canal fue un equipo que me agradó bastante por el precio rondaba los 130 dólares en ese entonces te daba unas buenas especificaciones y era un dispositivo también muy muy económico este equipo se quedó igual en 23.7.13 así que ya no más actualizaciones ni de seguridad ni la esperanza de que le llegue MIUI 14 lo más probable es que estos equipos se terminen quedando ya en esa versión de software y es que se le vino encima el tiempo a Xiaomi porque ahora tienen que dar la actualización de MIUI 15 la actualización de Android 14 y lo más fácil para ellos fue simplemente dejar de actualizar estos equipos también el Poco M2 una versión de la India del Redmi 9 pues queda en esta lista en todo caso de nuevo si tienes estos dispositivos tienes varias opciones yo te recomendaría la de venderlo y comprar un equipo nuevo si sabes instalar una custom rom revísale porque el último que vi hay varias para el Redmi Note 9 entonces insisto no todo está perdido dime si tienes Redmi 9 o Redmi Note 9 y qué tal te funcionan estos dispositivos en lo personal creo que todavía funcionan suficientemente bien como equipos de uso digamos moderado a uso bajo tal vez para un niño son equipos adecuados dime qué opinas de los dispositivos hoy en el 2023 abajo en los comentarios también dale que a Dios te gustó si te ha ayudado a este servicio compártelo con algún amigo y no dudes en suscribirte al canal con el botón rojo que tenemos abajo activa las notificaciones con la campanita así te voy a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días y si hay algún nuevo pues algo de Redmi Note 9 aquí les avisaré